Nosotros recibir, continuar con el trabajo que hemos empezado hace unas semanas atrás, esto es que ustedes de primera mano conozcan la oferta educativa de la Universidad Católica, luego pues ya abriremos también para otras universidades, pero hemos querido en un principio conceder este espacio a la PUSE, a nuestra universidad, somos jesuitas todos, entonces hablamos de nuestra universidad, de nuestro colegio, de nuestra red educativa ignaciana, etc. Entonces, como les decía, queremos continuar, hoy han venido el padre Diego Guevara, él es jesuita, él hizo magisterio acá en el colegio, lo que está haciendo Freddy, trabajo antes de ir a sus estudios teológicos para ordenarse sacerdote, él hizo aquí ese trabajo, él es biólogo, ya les contará un poco toda su formación. También están Gabriela Medrano, Doménica Guevara, Bernardo Tapia, Michelle Cañizares, Leslie Abásolo, Cristian Garzón y Corralía Núñez. Creo que me olvido de ti, o de alguien, no, bueno. Entonces, como les decía, prestemos atención, la idea es la siguiente. El sistema educativo en general ya no tiene, ustedes saben, las especializaciones, por eso tenemos el bachillerato general unificado. Antes escogíamos las carreras cuando pasábamos de décimo año, tercer curso antiguo, a primero bachillerato. Entonces, y casi ya nos íbamos por un camino por el que creíamos o creemos que ya era nuestro perfil profesional. Ahora, con el bachillerato general unificado, en tercero bachillerato todavía tenemos la posibilidad de orientar o reorientar nuestros intereses profesionales. Y por eso es que yo les pido de favor especial a quienes crean que ya tienen definidos, pongamos por X áreas distintas a las que se va a hablar hoy, escuchemos, pongamos atención porque lo que nos van a presentar, yo también lo voy a conocer, es interesante y nos va a ver también el horizonte para que podamos decidir de mejor manera este futuro que viene ya próximo, pocos meses, los estudios universitarios. Entonces, les doy la bienvenida, otra vez me voy a olvidar el nombre de la facultad y por eso más bien no la nombro, Diego que lo diga y con eso pues les doy la bienvenida, Diego y a los estudiantes, las estudiantes también y nosotros les pido que pongamos atención. Bienvenidos, buenos días. Bueno, saludos nuevamente a todos, mi nombre es Diego Guevara, sacerdote jesuita, estuve aquí trabajando en este colegio del año 2000 al 2002, por ahí tengo algunos colegas, profesores de los que me acuerdo siempre con mucho agradecimiento y esta fue mi primera experiencia ya de divulgador científico, tenía a mi cargo las clases de ciencias naturales, de ecología, de biología en primero y segundo de bachillerato. A ver, ¿por qué venimos nosotros acá? Porque yo creo que es importante que caigamos en cuenta la importancia de las ciencias, creo que para todos es muy conocido que cuando llegó la pandemia comenzamos a poner en el piso más alto a todos los médicos, a todos los salubristas, a aquellas personas que atendían directamente a los enfermos y nosotros estamos muy agradecidos con todos los doctores del país porque salvaron cientos, miles de vidas. Yo creo que fueron sin lugar a duda los héroes. Pero nosotros luego descubrimos otros héroes, ¿se acuerdan quienes mantuvieron la alimentación, la distribución de la comida, los agricultores y un sinnúmero de personas que sirvieron? Muchos de sus familiares estuvieron también sirviendo durante la pandemia, también agradecerles a ellos porque sin ellos no habríamos podido también sobrevivir durante esos meses difíciles. Pero, ¿quién descubrió la vacuna? ¿Quiénes descubrieron la vacuna? ¿Quiénes estuvieron detrás del desarrollo de la vacuna? Químicos, biólogos, microbiólogos. Gracias al aporte de ellos se descubrieron las vacunas de forma tan rápida, tan inmediata, que en menos de un año se desarrollaron y se pudieron implementar. Y gracias al aporte de cientos de biólogos, microbiólogos y químicos, hoy millones de seres humanos están con vida. Nosotros estamos con vida. Sus profesores están con vida, gracias a esas vacunas descubiertas por estos científicos. Los doctores aplican, hacen el seguimiento, pero quienes descubren estas soluciones a mediano y largo plazo son los científicos. Yo les quisiera, por supuesto, presentar a un grupo de científicos en desarrollo. Son químicos, biólogos, microbiólogos, que a través de su investigación están sacando adelante también el país. Ahora, ¿por qué los traje a ellos y por qué no vine con los PhDs de la Universidad Católica? Porque yo quería que ustedes vean, desde la experiencia concreta, desde los estudiantes, qué es estudiar ciencias en la católica. Esa es. ¿Por qué no traje administrativos acá? Tal vez a los directores de admisión, a los encargados de los estudiantes. Porque ellos generalmente les van a presentar ya un producto, tal vez con muchas decoraciones. Decoraciones. Pero aquí está el testimonio concreto de los usuarios, de quienes están cursando las carreras. De jóvenes, tal vez un par de años mayores que ustedes, solamente que ya están en la PUSE uno, dos, tres años. Incluso tenemos a un exalumno del Colegio San Gabriel acá, que también va a contar sobre su experiencia. Entonces, yo con eso lo que quiero es que ustedes se sientan con toda confianza de preguntar. Estamos entre pares, también son jóvenes estudiantes en su periodo de formación y les pueden contar, les pueden un poco compartir sus experiencias. Entonces, ahora voy a dar paso a Melanie para que les cuente un poco a partir de la experiencia de los jóvenes profesionales, todo lo que hacen, todo lo que quieren hacer con sus carreras y sobre todo cómo han ido desarrollando sus experticias a lo largo de la carrera. Buenos días chicos, ¿cómo están? Para nosotros del Programa de Divulgación Científica de la Pontificia Universidad Católica, es un gusto estar entre ustedes el día de hoy. Esperamos que aprendan mucho y que se entusiasmen por estas carreras que a nosotros nos encantan. A ellas les vamos a presentar las distintas carreras científicas que ofrece la PUSE. En primer lugar, tenemos a Doménica Chávez y Bernardo Tapia, estudiantes de Química. Ellos nos van a hablar sobre los rayos gamma. La química es un mundo que nos permite descubrir al mundo. Todos nos hemos preguntado de qué están compuestas las cosas, o por qué estas reacciones se dan, o qué es el fuego, y todo se resuelve con química. Mi nombre es Doménica Paola Guevara Chávez y soy una química en proceso. Actualmente me encuentro en quinto semestre de la carrera. Y para conocernos un poquito más y para romper esa barrera que siempre hay entre los universitarios y los chicos de colegio, me gustaría decirles que me apasiona el modelaje, la fotografía, el cine, además de las ciencias. Bueno, mi nombre es Bernardo Tapia. Para que me conozcan también, yo también soy un químico en proceso. Actualmente estoy en quinto semestre y algunas de mis pasiones son la ciencia, el gimnasio, practicar básquetbol, boli y tocar la guitarra. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador nos brinda la oportunidad de acceder a una educación de calidad, donde conocemos a varias amistades y colegas, pero también nos brinda la oportunidad de compartir. Por ahí podemos ver las fotos con algunos de los chicos de la facultad, que son considerados nuestros amigos, y también con nuestros colegas, porque la ciencia es algo interdisciplinario. Y en la última foto logramos ver a los chicos de biología y microbiología. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la comida dura más tiempo sin dañarse? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mantiene fresca? Esta fue la interrogante que nos planteamos con Bernardo para hacer nuestra investigación teórica. Pues la comida actualmente es irradiada con rayos gamma. Pero los rayos gamma, ¿qué son? ¿En realidad son buenos? ¿Son unos aliados de la comida o acaso son sus enemigos? Lo primero que nosotros pensamos con rayos gamma es Bruce Banner. ¿Y qué le pasó a Bruce Banner cuando fue irradiado? Se convirtió en Hulk, ¿verdad? Algo asombroso. Los rayos gamma fueron descubiertos en 1900 y se crearon varias especulaciones acerca de ellos, pues se consideraban peligrosos porque su energía podía dañar las células e incluso causar muerte. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han descubierto que estos no son dañinos en totalidad y que tienen varias aplicaciones que van desde la medicina hasta la alimentación. Ahora me van a preguntar, ¿y qué es el rayo gamma? Pues bueno, es un tipo de radiación electromagnética. ¿Pero qué es la radiación electromagnética? Es algo súper fácil, es algo proveniente de una onda electromagnética. Una onda electromagnética tiene un campo eléctrico y un campo magnético, como pueden ver ahí. Y esta radiación proviene de decaimientos subatómicos o procesos radiactivos. Y ahí tenemos a la famosa Marie Curie con su radio. Pues bien, ya hemos descubierto que los rayos gamma son beneficiosos y de hecho sí se emplean en los alimentos. Y tienen tres objetivos principales. El primer objetivo es la prevención de enfermedades, pues esta trata de inactivar bacterias como la salmonella SPP y la Echerichia coli, previniendo enfermedades gastrointestinales. El segundo es la esterilización. Estos alimentos irradiados son usados básicamente en hospitales, donde la gente tiene sistemas inmunológicos gravemente dañados. Ahí nosotros podemos ver dos células. La primera es una célula sana y la segunda es una célula que tiene cáncer. La gente con cáncer tiene un sistema inmune totalmente bajo. ¿Por qué? Porque al someterse a quimio y radioterapia, esta gente ya se va dañando el sistema. Sin embargo, es necesario para tener unos daños más de vida. Entonces, lo que hace es que este tipo de alimentos se utilizan con el fin de que estas personas puedan prolongar su vida y tener menos afecciones en su sistema inmune. El tercer objetivo es la conservación. Lo que trata de hacer la radiación gamma es inactivar aquellas bacterias y microorganismos que se encuentran en los alimentos y que tratan de descomponerlo. Y así tenemos mucho más tiempo el alimento fresco en lugar del alimento descompuesto. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo se lleva a cabo la radiación en alimentos? Bueno, para esto primero debemos conocer qué es un isótopo. Un isótopo son átomos del mismo elemento en cuyo núcleo existe diferente número de neutrones, lo que afecta a su número másico. Para este tipo de radiación se utiliza cobalto-60 o sesio-137, los cuales son colocadas en máquinas que nos permiten emitir este tipo de onda electromagnética en los alimentos. Esta alcanza hasta una profundidad de 20 centímetros, lo cual es mayor incluso que los rayos de X. ¿Qué es lo que causa, por ejemplo, el cobalto-60? Lo que causa es una ruptura de enlaces de la materia con los elementos vivos dentro de los alimentos, lo que permite eliminar en frío y con gran confiabilidad bacterias, mohos, parásitos y distintos organismos que estén presentes en la comida para que sea más apto a nuestro consumo. Ahora, cabe destacar que al rato que se realiza este tipo de tratamiento, no debe existir personal que no esté con el equipo de protección personal, puesto que resulta dañino para el ser humano el contacto directo con los rayos gamma. Ahora, ¿por qué se realiza esto? Esto se debe a que en 1964 se establecieron tres parámetros para los productos comerciales. Como primer punto tenemos la radapertización, el cual es la esterilidad comercial del producto. Como segundo punto tenemos la radicidiación, el cual controla la cantidad de microorganismos que están presentes en el producto. Y como tercero tenemos la radurización, el cual incrementa la calidad de conservación que se debe tener en el alimento. Bueno, ahora, después de todo lo que les hemos hablado, ustedes se preguntarán, ¿es seguro consumir este tipo de alimentos? Pues permítanme decirles que la FDA o la Food and Drug Association, por más de tres décadas ha realizado estudios para determinar las diferentes afecciones que podría acarrear este tipo de consumo. Pero es completamente seguro, ya que no pierde su calidad nutricional, ni al contrario, aumenta su tiempo de vida útil como producto. Ahora, ¿esto por qué les contamos? Bueno, esto les contamos porque fue una oportunidad que se nos presentó a Doménica y a mí, cursando nuestro tercer semestre, en cual se nos propuso la idea de realizar una investigación que quisiéramos exponer a la universidad. Y se nos presentó la oportunidad en la revista Infoanalítica, la cual está indexada con la Facultad de Ciencias Exactas. Y fue un artículo que fue escogido entre 20 artículos de 5 que se publicaron en esa revista. Y para nosotros es un orgullo presentarles todo nuestro desvelo en ese tipo de estudio. Y con lo que queremos explicarles es que la química es un mundo muy bonito, como pudieron ver, sirve para los alimentos, todos los usos que tiene terapéuticos, médicos. Y sobre todo, van a tener un espacio seguro de dónde publicar sus ideas, dónde publicar sus investigaciones y dónde generar más preguntas de investigación para que siga existiendo la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Domi y Bernardo, por su presentación sobre los rayos gamma y sobre cómo influyen en los alimentos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, a sus preguntas. Si tienen una pregunta, las en la mano para poder ayudarles con la respuesta. Bueno, les esperamos que hasta el final, tal vez tengan más idea de qué puedan preguntar y les dejamos para el final. Muchas gracias de nuevo, Domi y Bernardo. Ahora vamos a seguir con un segundo tema. Leslie Abasolo y Michelle Cañizares nos van a hablar sobre la importancia de las colecciones científicas. Adelante. Aquel que ha sido influenciado por la biología mantiene un serio romance con la naturaleza y ya no puede ver al mundo igual que los demás. Como podemos ver en la imagen, podemos ver que el tiempo de la vida del mundo se está terminando. Los biólogos nos preocupamos por el planeta y buscamos soluciones eficaces que permitan alargar la vida de nuestro planeta y por ende su conservación. Buenos días con todos, mi nombre es Leslie Abasolo y mi compañera Michelle Cañizares. Nosotros somos estudiantes de tercer semestre de la carrera de biología y el día de hoy les vamos a hablar sobre la importancia de las colecciones de invertebrados. ¿Qué son las colecciones de invertebrados? Las colecciones científicas son repositorios de la vida y recopilaciones en las que se guardan, conservan y clasifican especímenes con fines de uso científico. En la primera imagen podemos observar una colección húmeda de escorpiones y en la segunda imagen podemos observar una colección húmeda de anélidos, conocidos también comúnmente como lombrices. Estas colecciones se llaman húmedas porque se conservan en alcohol al 70%. Las colecciones científicas tienen una gran importancia en la biodiversidad, estos son fundamentales en temas de conservación de la biodiversidad biológica, principalmente porque generan un reconocimiento taxonómico de las entidades biológicas. Como pueden ver en la imagen tenemos una colección del museo del orden Lepidoptera que comprende a las mariposas y polillas. Podemos saber y reconocer si las especies son endémicas, esto quiere decir que si se encuentran en un solo lugar. También podemos saber sobre su distribución geográfica, sus abundancias y hacer programas de conservación de una especie determinada. Las colecciones científicas también tienen gran importancia académica. Al tener un espécimen de cualquier especie tenemos un registro de todas sus características morfológicas. Como pueden ver en la imagen realizamos una disección de un calamar en la que pudimos saber más sobre la morfología. El proceso de describir una especie nueva es un trabajo muy minuciocio que requiere atención a todos los detalles estructurales de cualquier organismo. Como pueden ver en las imágenes también podemos observar la venación de las alas en las mariposas. En los varios grupos taxonómicos ciertas características suelen ser de particular importancia en el reconocimiento de especies, géneros y familias. Como cada cosa tiene una historia, las colecciones no son la excepción. En la antigüedad las colecciones científicas nacen a partir del asombro y la rareza. Nacen a partir de expediciones en tierra y mar. Se guardaban esqueletos o piezas importantes en bodegas muy rudimentarias a comparación de las colecciones que tenemos hoy en día en los museos. En la actualidad contribuyan con el conocimiento científico, resguardan el patrimonio biológico y nos permiten realizar anatomía comparada. Es decir, observar características de especies que se encuentran extantes, presentes en la actualidad, con sus antepasados, especies de extintas. Y así saber su historia natural. Nuestra universidad cuenta con el museo de invertebrados más grande del Ecuador y uno de los más importantes en Latinoamérica. Por sus siglas, CUCAS, Quito, Católica, Zoología. Ya, ahora entonces les vamos a explicar cuál es el proceso para realizar una de las colecciones entomológicas. Inicialmente a Michelle y a mí nos gustó este tema, ya que en segundo semestre en la carrera de zoología nos hicieron hacer una colección de 150 invertebrados. En donde colectábamos a los insectos que tienen un exoesqueleto, los poníamos en frasquitos con alcohol al 70%. A las mariposas, libélulas o polillas las colocábamos en sobres de papel cera para proteger sus alas. Actualmente estamos realizando un voluntariado porque la universidad y el museo te dan la oportunidad de realizar prácticas y voluntariados. Y estamos haciendo, separando insectos para saber sobre la ecología de sangre de drago. Inicialmente para realizar una colección entomológica, se limpian los insectos de los residuos de material biológico, debido a que los insectos se colectan mediante trampas. Este proceso no altera el ecosistema debido a que tiene un cierto número de especímenes y como sabemos los insectos son un grupo que se reproduce de manera muy rápida, es decir, no causa alteraciones, más bien es para su conservación. Y se utiliza alcohol al 70% y se los va separando. Ya, el tema de la limpieza es muy importante, pero a Michelle y a mí nos gusta muchísimo el montaje. Creo que es la parte más divertida de hacer toda una colección. Primero se secan los insectos en un papel absorbente, seguidamente colocamos el alfiler entomológico. A los insectos que tienen un exoesqueleto, les colocamos alfiler alrededor del cuerpo para proteger sus alas, sus pies y antenas. Las dos especies que tienen ahí hacen referencia al orden lepidóptera. El de color de naranja es comúnmente conocida como monarca, esta es una de las más conocidas en América del Norte. Y la azul es del género morfo, esta es endémica de los trópicos. A las mariposas las colocamos en una base de espuma flex en donde estiramos sus alas para que se pueda observar cómo se las verían normalmente en la naturaleza. El siguiente paso es el montaje de insectos con exoesqueleto duro. En las imágenes que podemos observar, la primera imagen hace referencia al orden coleóptera, en su mayoría escarabajos. El siguiente díptera, en su mayoría moscos. El siguiente blato dea, que hace referencia a las cucarachas. El cuarto ortórpera o también conocidos comúnmente como saltamontes y grillos. Y el último, y ese es uno de mis favoritos, el orden hemíptera, que hace referencia a las chinches. El alfiler en este orden se ubica en el escutelo, que es una parte muy importante para el animal debido a que le provee protección. El alfiler entomológico debe ubicarse en 90 grados y 10 milímetros de la cabeza del alfiler hacia el especímen. El siguiente paso, y no menos importante, es la etiqueta. Cada vez que nosotros realicemos una colección, se le debe dar el valor científico, el cual se establece por medio de las etiquetas. Tenemos dos, una de localidad y una de determinación. La de localidad se la coloca en el lugar de la colecta. Aquí van datos sobre el país, el lugar, las coordenadas geográficas, la altitud y obviamente el nombre de la persona que lo colectó. En la determinación, esto significa que la persona que está ahí es quien identificó y quien va a catalogar la especie. Sin esto, sólo sería una especie recolectada sin datos que puedan utilizarse como referencia. Las etiquetas nos proporcionan datos de conservación, gracias a ellas podemos identificar el lugar donde se recolectó, la fecha y por ende la estacionalidad. Hasta qué punto de altitud se puede encontrar o fue recolectado este insecto. Y esto nos permite determinar rangos para próximos estudios. Son importantes también, por ejemplo, si es que se quiere hacer algún estudio de conservación de, por ejemplo, cierta hormiga, ya no tenemos que buscarlo, o sea, ya sabemos que está ahí en ese lugar, entonces simplemente nos acercamos al lugar para hacer el determinado estudio. Y aparte de proveer información, las etiquetas también nos ayudan a evitar que se rompan o que se pueda dañar al momento de maniobrar la especie. Como pueden ver en la imagen, como pueden ver en la imagen, las etiquetas nos ayudan a tener un orden para poder colocarles a todos los especímenes. Esto es muy importante y hay que tener en cuenta que las colecciones no sólo… O sea, se realizan también con el propósito de no afectar la fauna silvestre. El manejo de las colecciones de invertebrados nos permite buscar soluciones eficaces para las conservaciones a largo plazo. Adicionalmente, quería comentarles que nuestra universidad consta con un portal web, en donde tiene información acerca sobre la biodiversidad de todo el Ecuador de especies. Este es de acceso gratuito y tienen el código QR ahí por si es que quieren entrar a curiosear y ver qué hay. Entonces, después de presentarles toda nuestra exposición, yo quisiera preguntarles a ustedes si es que les gustaría hacer una colección. Y si su respuesta es sí, les invito a que entren a la carrera de biología, porque de seguro en la materia de zoología, en el segundo semestre les van a hacer una colección. Es muy divertido y no le tengan miedo a los insectos. Chicos, esto va a ser genial, crean. Gracias. Muchísimas gracias, Lesslie. Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora si tienen alguna pregunta sobre las colecciones, sobre el tema que han tratado las chicas, por favor, levanten la manito para poder contestar. Bueno, y si no igual pueden preguntar al final cualquier duda que tengan. Las colecciones es muy importante en la católica, hay colecciones también de mamíferos, hay colecciones del fungario, hay colecciones de aves. Y es súper interesante porque todas estas colecciones se recolectan los insectos o lo que sea, en las salidas de campo que tenemos. Como biólogos siempre hay salidas de campo, ahorita volvimos de Tangachi, y los chicos del séptimo se van también más luego a Galápagos. Como último punto tenemos la presentación de Cristina García y Coralía Núñez, estudiantes de la carrera de microbiología. Ellas nos van a hablar sobre terapia fotodinámica. Buenos días muchachos, profesores, administrativos que estén presentes. Nosotras pertenecemos a la poderosísima carrera de microbiología. Creemos firmemente que es una de las mejores carreras de la universidad, porque realmente es una carrera que tiene un montón de aplicaciones y muchas salidas profesionales interesantes que seguramente a muchos de ustedes les interesa. Mi nombre es Cristina Garzón, estoy aquí con mi compañera Coralía y les vamos a presentar un poquito de lo que es la terapia fotodinámica. Bueno chicos, ustedes se preguntarán qué es la terapia fotodinámica. Bueno, la terapia fotodinámica es una técnica muy selectiva, eficaz, no daña tejidos, no tiene ninguna repercusión a nivel de tejidos adyacentes y su principal función es eliminar células que se encuentren deficientes o que tengan alguna malformidad como las que pasan con el cáncer. Ahora bien, el fundamento como tal es básicamente la utilización de luz y un fotosensibilizador. Este fotosensibilizador es muy importante en esta terapia, ya que brinda la capacidad de reaccionar ante luz y producir un oxígeno que este es gaseoso y las especies reactivas a este oxígeno se llaman ROS. Ahora bien, en esa parte tenemos un esquema de cómo funciona como tal, tenemos el fotosensibilizador que puede ser un azúcar, cabe recalcar que no hay límites en esto, puedes utilizar el que mejor sea copeniente y tenemos cuando al momento que se le pone la luz como tal, el fotosensibilizador reacciona y como producto de esto tiene un oxígeno gaseoso. Entonces, ese oxígeno gaseoso que se produce es el encargado de eliminar por completo la célula. Ahora, en cuanto a los fotosensibilizadores, hemos tomado un específico que es el de cúrcuma. La cúrcuma, aparte de ser un condimento, es muy bueno en este sentido, ya que reacciona muy bien ante la luz, cabe recalcar que depende de la concentración que se ponga, será más eficiente, pero igual no importa. En cuanto a la luz, no hay algo definido como tal, pero tienes que hacer prueba, ensayo, error. Entonces, básicamente es eso, la luz, en todo el espectro puedes utilizarlo, no tienes ningún límite en eso. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones en la microbiología? Pues en la microbiología empieza primero por el nombre, porque es terapia fotodinámica antimicrobiana y esto está relacionado con los biofilms. Los biofilms son capas bacterianas que se encuentran agrupadas en una superficie y estas a su vez pueden provocar un montón de enfermedades. Si bien esto puede ser a nivel ambiental, esto por ejemplo en los hospitales es un caso muy específico de que hay concentraciones bacterianas, pero no es que al ingresar te vas a contagiar, sino que puede ser por un mal manejo médico, mala práctica en general o mal manejo de insumos. Entonces, ahí es donde puedes tener una repercusión en el paciente, mientras no, porque las concentraciones o la presencia de bacterias es baja. Entonces, los biofilms como tal son resistentes a montón de… ya sea por parte química o por parte netamente antibióticos, son muy resistentes. En nuestro caso, por ejemplo, una infección bacteriana, tenemos estreptococos piógenes, que es en la parte de nivel de garganta y a veces eso les da como un zarro a nivel de lengua y en las amígdalas se les ve como grumos blancos, entonces eso es más seguro que sea una infección bacteriana. Pero la terapia fotodinámica en este ámbito no puede irradiar la parte de amígdalas, necesita algo superficial, por eso lo que más se lo utiliza es para tratamiento de cáncer y para tratamiento a nivel dermatológico, es las funciones que más tienen, y odontológico también. Es algo parecido cuando ustedes les ponen la calza y es esa luz que más o menos ustedes no ven pero sienten que eso tiene, se ilumina, esa es más o menos la terapia fotodinámica. Entonces, eso por un lado. Y también cabe recalcar que hay un 60% de contaminación a nivel de biofilms, entonces es muy importante la aplicación de esta terapia para poder controlar a nivel de población, a nivel de hospital y que así las repercusiones no sean tan graves o por lo menos estén controladas. Y ahí en esa parte justamente es lo que les estaba diciendo, que es un conglomerado de bacterias que están agrupadas y entre ellas se dan resistencia, la cuestión de las bacterias es sobrevivir, así tengas una bacteria, ella va a ser lo imposible por estar ahí, así una bacteria te puede dar miles de problemas, pero como ya mencioné, la terapia fotodinámica puede acabar con esa bacteria ni por completo. Ahora Cris les va a hablar acerca de la terapia con cáncer. Bueno, la terapia fotodinámica en el cáncer es una de las aplicaciones más novedosas y más estudiadas que tenemos en la actualidad, por la importancia que se tiene de justamente erradicar el cáncer, que sabemos que no es posible, pero hacemos lo que se puede para controlar esta enfermedad. Sabemos que el cáncer son células con un crecimiento descontrolado, de diferentes orígenes y bueno, como les mencionaba mi compañera, nosotros no podemos tratar un cáncer que no se puede ver, ¿por qué? Porque necesitamos que la acción del láser sobre el fotosensibilizador cause las especies reactivas al oxígeno. Entonces aquí les puse un ejemplo que es muy común, que es una de las principales aplicaciones que se hace en la actualidad, que ya tiene ensayos clínicos y ya se utiliza en hospitales y justamente aquí tenemos un proyecto junto con el Hospital Carlos Sandra de Marín, en el área de dermatología para aplicarles… No, todavía no, por favor. Gracias. Entonces bueno, este es un cáncer de piel que bueno, muchas veces nosotros no sabemos que tenemos cáncer de piel, solo vemos que tenemos, no sé, un lunar que se ve medio raro, que se ve como una montañita, que se ve un poco irregular, pero es cáncer. Entonces ese tipo de lesiones son las que se tratan aquí. También podemos tratar cáncer como cáncer de próstata, algunos tipos de cáncer de ovarios, también tratamos lesiones que son causadas por enfermedades de transmisión sexual, como son la gonorrea y algunas otras causadas como clamidia, que tienen básicamente verrugas, que son las que se ven y esas son básicamente, o sea, son las que tratamos. Entonces bueno, ahora sí, gracias. Ahora bien, dentro de la Universidad Católica nosotros tenemos, es un proyecto bastante reciente, empezó justamente este semestre en colaboración con el CICEAL y la Politécnica Nacional. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros probamos fármacos que son proveídos o provistos por la Politécnica Nacional como antimicrobianos de diferentes especies. En la actualidad, en el CICEAL nosotros probamos antimicrobianos con estafilococoaureus, E. coli, tenemos varias levaduras y además hacemos investigaciones con cáncer. Líneas celulares que ya están, bueno, estandarizadas justamente para terminar en trabajos de publicaciones, porque ese es el objetivo de hacer investigación, hacernos famosos y bueno, quién sabe, ganar alguna cosita por ahí. Entonces, para eso hacemos investigaciones muchachos, nosotros queremos gloria, queremos hacer un cambio y queremos ser alguien que diga, que la gente diga esta persona descubrió esto y por eso tengo este fármaco, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es el CICEAL? El CICEAL, me imagino que algunos de ustedes ya lo conocen porque fueron a una excursión, así que me voy a ahorrar un poquito la historia, son 13 años de investigaciones, 22 investigadores con proyectos que están abiertos a todo público, también son muy abiertos a proyectos de estudiantes, como fue mi caso que ahorita yo estoy aplicando mi proyecto, todavía no, por favor. Esa es otra cosa. Ok, gracias. Entonces, bueno ya, el CICEAL. Y bueno, en el CICEAL también se hacen algunas investigaciones de otro tipo, generalmente con parásitos que son malaria, chagas, un poco de zika, pero eso ya les explico a continuación. Sí, gracias. Problemas técnicos, disculpen, sabrán disculpar. Ya. Esta de aquí, son fotosensibilizadores, los primeros fotosensibilizadores que sinteticé en mi carrera, lo hice a los 17 años en la Universidad de Sao Paulo, justamente por una pasantía, es la edad en la que tienen ustedes y por eso les quería comentar un poquito del trabajo que hice, porque fue mi primer acercamiento a la ciencia y estoy muy confiada de que los que estén interesados lo pueden hacer también, lo pueden hacer con nosotros en las células que les vamos a ofrecer, ya les va a explicar mi compañera. Pero bueno, estos son puntos cuánticos que son una forma de fotosensibilizador bastante estudiada porque es muy fácil de hacer, bueno no es fácil de hacer, es económica y práctica de hacer, son puntos cuánticos de cúrcuma, tenemos ácido cítrico, combinaciones entre ácido cítrico y cúrcuma, también sintetizamos puntos cuánticos de canela, de rosas, de un montón de comida porque básicamente los puntos cuánticos son carbonos que fueron quemados, hasta un punto en el que sus electrones comenzaron a vibrar en un estado más alto y con eso se volvieron fotosensibilizadores. Esta es la publicación que derivó de este trabajo en conjunto, fue un conjunto del Instituto de Física de Sao Carlos que es parte de la Universidad de Sao Paulo, tenemos lo que les mencionaba la colaboración con la Politécnica y otra colaboración con una universidad estadounidense. Bueno, aquí lo que yo conseguí no fue una mención como autor porque obviamente al no pertenecer a un cuerpo universitario no tenía nada que hacer ahí, pero tengo una mención de agradecimiento y eso fue bastante porque lo hice a los 17, entonces por eso les quería mostrar para que vean que si es posible, si a ustedes les gusta, si a ustedes les apasiona algo persíganlo y pueden lograr algo mejor incluso porque en realidad solo es una mención, pero podría ser mejor. Estos son los trabajos que hacemos en la actualidad en el CICEAL, no les voy a mentir, estos son trabajos fallidos porque son contaminaciones de hongos, pero bueno sabemos que en la ciencia a veces tenemos altos, tenemos bajos, esto no es un fracaso, solamente son datos, como les mencionaba mi compañera, la terapia fotodinámica utiliza un fotosensibilizador y radiado con luz, entonces estos son dos placas que no fueron irradiadas y tenemos crecimiento hasta de hongos que son justamente la contaminación y bueno sabemos con eso, con certeza que el fotosensibilizador no es tóxico para nada, es seguro de usarse y bueno estas son células cancerosas de pulmón en medio de IMEM y estos de aquí son hongos que se hacen, que son parte del trabajo con el laboratorio de fitopatología con la doctora Jennifer Llanes, nosotros ahí probamos fotosensibilizadores en hongos de importancia clínica como son los aspergilos, más específicamente el aspergilos fumigatum que es un causante de infecciones, no muy conocido pero que mata un montón de personas anualmente. Ahora sí ya un poquito más específico al CICEAL, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el CICEAL? Es porque es un centro de investigación brutal, a esto de aquí es una colaboración entre la Católica y la Universidad de Ohio, tenemos pasantías, tenemos intercambios, tenemos un montón de presupuesto también, eso es súper importante porque se hacen investigaciones muy bonitas, muy chéveres. También tenemos aquí la presencia del Banco de Sangre del Ecuador, nosotros nos encargamos, bueno nosotros no, una división del CICEAL se encarga de tener los bancos de sangre del Ecuador al día, controlados, con procesos estandarizados y eso. También se hace mucho trabajo comunitario, hay delegaciones que viajan a comunidades muy necesitadas en lugares rurales para intentar combatir el mal del Chagas, que es una enfermedad que se ha cobrado muchas vidas y realmente no se le da la importancia requerida. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar equipos multidisciplinarios conformados por arquitectos, economistas, personas que saben de suelos, ingenieros y vamos a capacitar a las personas, a estas comunidades que tienen necesidad y además a veces hasta se construyen algunas casas, se hacen proyectos de vivienda y bueno, realmente se cambia la calidad de vida de estas personas que lo necesitan. Ahora por último les presentamos unas pocas fotitos que tenemos aquí, esta es el, casi esta fue la primera reunión presencial que tuvimos como programa Law for Science, porque esta fue una iniciativa creada durante la pandemia y este es todo el programa que está compuesto por los tres niveles que les va a explicar Gaby después. Esta es la entrega, el que le ven allá, es la entrega del kit de microbiología otorgado a nosotros por la facultad, porque la facultad realmente se preocupaba de que siendo nosotros microbiólogos no tuviéramos la oportunidad de interactuar con los microorganismos, con el laboratorio debido a la situación de la pandemia, entonces bueno, nos mandaron a la casa para que lo podamos hacer. Tenemos salidas de campo también, la primera salida de campo después de la pandemia, que fue con todas las medidas de bioseguridad para la materia de psicología y bueno, un laboratorio presencial que se hizo recién, también obviamente con las medidas de protección y todo, pero se está haciendo el esfuerzo. Entonces eso, muchachos, muchas gracias por su atención. Y recuerden que estamos aquí para solventar sus dudas, por si alguien quiere unirse a la hermosa carrera de microbiología, estamos aquí, por si les interesa. Qué chévere Cora, qué chévere Cris, muchísimas gracias por presentarnos todo lo que hace micro y lo que podemos hacer con la ciencia. Chicos, silencio un ratito, disculpe, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que acabamos de ver o alguna pregunta respecto a cualquier otra de las charlas que tuvimos? ¿En dónde se encuentra ubicado el CICEAL? ¿Está aquí en el campus? Por favor, a ver si nos invitan a conocer, si es que es en otro lado. El CICEAL está ubicado en… Sí, en el nuevo campus de Nayón, en San Pedro. Y claro que sí, son más que bienvenidos, si les interesa pueden formar parte de la célula y nosotros haremos visitas o haremos proyectos. Tal vez reforzar la idea de Nayón, del CICEAL. Nayón es el nuevo campus de la PUSE, tiene 80 hectáreas, entonces ustedes pueden imaginar lo gigantesco que es, tiene un edificio de una inversión de 12 millones de dólares y tiene profesionales de diferentes partes de América Latina para la investigación de enfermedades infecciosas en toda América Latina. Entonces, gracias a ese centro se lograron desarrollar rápidamente propuestas alternativas durante el tiempo de la pandemia. El CICEAL fue el centro que comenzó prácticamente a promocionar todas las pruebas PCR acá y sobre todo donó muchísimas pruebas PCR para las comunidades indígenas, para las personas más damnificadas del Ecuador. Entonces, y todo ese material, toda esa investigación está siendo procesada y necesita también de muchísimas personas para procesar toda la información que se tiene durante la pandemia en el Ecuador, resultados de pruebas PCR y tenemos una cantidad de información que se generó durante todo ese tiempo. Entonces, invitamos a quienes tengan mente científica, les guste la ciencia, a proyectarse a futuro. Gracias, por acá teníamos una pregunta. Disculpe una pregunta, el CICEAL es un edificio como que solo de la carrera de microbiología o qué carreras nomás como que están ahí? A ver, el CICEAL no es algo específico, se hace investigaciones de todo tipo, entonces no es como que pongamos un reglamento quién puede ir y quién no puede ir, entonces los que están vinculados a la investigación presentan un tema y efectivamente hay cabida para todos, no hay sesgos en el CICEAL. No sé si hay, sí, respetito, pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Igual sí, el CICEAL está abierto para todas las carreras, ahorita una profesora nuestra, Miriam Rivera, es bióloga y está haciendo experimentos con péptidos de rana, igual como para tratar células cancerígenas. ¿Tienen alguna otra pregunta chicos? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por escucharnos, estamos muy agradecidos de que nos hayan recibido el día de hoy y que ojalá les hayamos podido contagiar un poco de todo el amor por la ciencia que nosotros tenemos. Y ahora les quería comentar un poco sobre el campo ocupacional, qué terminan sabiendo los biólogos, los microbiólogos, los químicos, a dónde puede ser dirigida su carrera. En química pueden trabajar en laboratorios analíticos de industrias químicas, farmacéuticas, petróleos, alimentos, textiles, en centros de consultorías para diferentes organismos, laboratorios de control de contaminación ambiental y entre otras muchas otras cosas que igual pueden buscar en la página web de la Cato, que ahí está un montón de información. Los microbiólogos igualen laboratorios microbiológicos, instituciones públicas y privadas, laboratorios y plantas de elaboración de productos microbianos, industrias y empresas relacionadas con biotecnología, producción de alimentos y manufactura de productos farmacéuticos. Los biólogos terminamos con un perfil para trabajar en investigación científica en la industria farmacéutica, alimenticia, petrolera, agrícola, desarrollo de nuevas tecnologías y para la aplicación de problemas actuales. Asesoría e investigación en organismos gubernamentales y no gubernamentales y entre otras muchas cosas que igual se van viendo a lo largo de la carrera. Muchos de nosotros no sabíamos muy bien, sabíamos que nos gustaba la ciencia, pero más o menos en tercer, cuarto semestre nos vamos inclinando por una u otra parte de la carrera y hay un montón de laboratorios que te ayudan, si te gustan por ejemplo en mi caso la micología, entonces tienes el fungario o si te gustan más las aves o igual en el campo de microbiología. Entonces eso chicos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí atentos el día de hoy, igual si tienen cualquier otra pregunta nos pueden escribir. Y ahorita le doy el paso a Nil Machado, que es un estudiante de aquí del San Gabriel, nos va a contar un poco su experiencia en la carrera. Chúcaros y chúcaras también. Y mis queridos profes, qué gusto verles en los tiempos. Primero quisiera felicitar a mis compañeros y futuros colegas, la pena que exponer de ciencia no es fácil, es difícil. Mis compañeros tuvieron que leer muchísimo, dedicar muchísimo tiempo para poder sintetizarlo para ustedes, no es sencillo. Necesitamos científicos jóvenes, con urgencia. Eso se pudo ver no sólo en la pandemia, sino por estas fuentes de desinformación. ¿Cuántos de nosotros escuchamos lo del dióxido del cloro, por ejemplo? ¿Y cuántas vidas se llevó? Es impresionante. Muchas personas que estaban mal informadas murieron por eso. La ciencia, de una u otra forma, es para gente, siéndoles muy honestos, soñadores. Los científicos somos soñadores y grandes soñadores. Nosotros aspiramos en cambiar no sólo al Ecuador, sino también al mundo. Y lo hacemos en diferentes áreas. Escucharon de microbiología, escucharon de química. En mi caso, yo soy biólogo. Y todos aspiramos en poner nuestro granito de arena, muchachos. De una u otra forma, lo que aspiramos todos, o pienso lo que aspira la mayoría, es por ejemplo, hacer un logro tan grande como el Nobel. Imagínense en el Nobel. No sólo puede estar en alguno de ustedes, alguno de sus compañeros en el futuro puede ganar el Nobel, sino acá. Imagínense, primer Nobel, orgullo ecuatoriano, muchachos. Qué felicidad, qué orgullo que sería eso. Y eso sólo se puede lograr con la ciencia, chicos. La Universidad Católica es una herramienta que puede facilitar eso. Han escuchado experiencias de chicos, que ya siendo estudiantes ya colaboran codo a codo con científicos grandes. En mi caso también, soy estudiante aún de séptimo semestre y ya estoy colaborando con algunos profesores para algunas publicaciones científicas. Y eso es algo común dentro de la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias, chicos. Entonces, básicamente les invitamos a ustedes, si quieren formar parte de hacer ese cambio que tanto buscan, no sólo tal vez como científicos, sino también desde otras áreas, desde derecho, desde política. Denle paso a la ciencia. Siempre vayan de la mano con la ciencia, muchachos. Es lo único que hace grandes cambios, grandes cambios a largo plazo. Pero, ¿quién se iba a imaginar que un virus iba a cambiar el mundo? Nadie, muchachos. Nadie. Nadie daba crédito a los científicos. Éramos muy menospreciados aquí en el país. Si ustedes tienen familiares científicos, saben que nos veían mal, incluso a los médicos. Recién ahora que el mundo se detuvo, pudimos ver y apreciar lo que hace la ciencia. Cómo cambia el mundo. ¿Cuándo vendrá la próxima pandemia? No lo sabremos. Pero lo que esperamos es que estén ahí futuros científicos, codo a codo, ya con nosotros, que ya seremos profesionales para cambiar el mundo, para mejorar el país. Créanme que venir aquí, a los tiempos, da muchos sentimientos encontrados. Porque en algún momento yo estuve sentado donde ustedes están y ahora estoy acá. Y lo mismo les puede suceder a ustedes. Uno menos se lo imagina y viene acá, a su colegio. Puedo hablar aquí también, que me forjé como unos profesores. Tuve profesores que nos enseñaban literatura. Muchos de mis colegas científicos de San Gabriel, porque de San Gabriel somos muchísimos en la Católica, eso ya han de haber escuchado. Muchos científicos ya tienen tendencia al arte, a la literatura. O muchos compañeros de sociales son buenos en matemáticas por nuestros profesores. O muchos compañeros que tienen ciencias exactas, ciencias puras, tienen una tendencia a creer que hay algo más allá, por profesores de religión o de filosofía. Entonces chicos, básicamente les invito a eso, a que contribuyan con la ciencia, se puede hacer ciencia ciudadana. Ustedes siendo estudiantes de colegio pueden contribuir. Les mencionaron ellos una plataforma que se llama iNaturalist. Con esta plataforma ustedes toman fotografías de especies en algunas zonas y con eso se reporta. ¿Para qué? Para saber cómo el cambio climático está disminuyendo especies. Especies endémicas aquí, especies que tal vez en algunas décadas ya no se pueden encontrar. Eso se puede lograr con la ciencia ciudadana. Como colegio ustedes pueden contribuir, muchachos, a cambiar el mundo básicamente. Entonces, el último mensaje que le quiero dejar, chicos y chicas también del Colegio San Gabriel, es que se unan a la ciencia, que se unan a luchar para cambiar el mundo. La ciencia es el motor, es el motor de la sociedad, de las innovaciones y qué mejor que mentes jóvenes y frescas que la puedan innovar, muchachos. Ahí es donde entran ustedes. Chúcaros, chúcaras, un gusto. Muchísimas gracias, gracias Neil, qué inspirador. Ahora vamos a dar paso a Gaby Medrano, ella nos va a explicar un poco más sobre el programa del cual formamos parte, Love for Science, y cómo se pueden unir. Gracias Mela. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, soy Gaby Medrano y soy la coordinadora de Love for Science. Estoy a tres semanas de egresar de la Pontificia Universidad Católica y pues creo que quiero irme con todo el éxito del planeta. A mí me gusta Love for Science y espero que les haya gustado todo lo que los chicos les presentaron ahorita. Hemos hablado de microbiología, hemos hablado de biología, hemos hablado de química y yo soy microbióloga. Sí, tres semanas de ser microbióloga, ¿cachan eso? Entonces, es impresionante ver cómo, así como ellos estuvieron, estuve yo, yo también tuve mis proyectos, tengo mis proyectos y ahora estoy en medio de una tesis, que es la parte más divertida de la carrera. Pero, ahora yo quiero saber qué les pareció Love for Science, ¿les gustó? ¿Les parece? ¿Les gusta la ciencia? ¿A quién de aquí le gusta la ciencia? Levanten la mano. Dos, tres, vamos, levanten, sin miedo, la ciencia es divertidísima. Ven, este pelo verde tengo. Ya, me gusta. Si les gusta la ciencia, ustedes pueden ser parte desde ya de Love for Science. Nosotros en la universidad, les queremos presentar esta opción. Tenemos este grupo, ¿quiénes son? Ustedes ven aquí estos muchachos, pero somos aproximadamente 48 personas que conformamos Love for Science y estamos de todas las carreras. Nos gustaría que ustedes sean parte y les voy a presentar de qué se trata. Tenemos cuatro objetivos principales. El primero, y más que nada, es traer la ciencia al mundo, convertirnos en divulgadores de ciencia, porque ustedes saben que cuando uno habla de ciencia dice, chuta qué complejo, o sea, yo no puedo hablar de eso, las palabras son muy largas, los temas son muy complejos y la gente le suele tener miedo. ¿Por qué tener miedo de la ciencia si es algo que está salvando vidas? Si es algo que puede hacer que coman en cinco minutos su rapidito, porque resulta que hacer ese fideo que parece de cartón, lleva ciencia atrás. Entonces, la ciencia es divertida. Divulgarla y hacerla más asequible a todos, eso es el propósito de Love for Science. Segundo, como estudiantes de una universidad que tiene su visión ignaciana, también queremos hacer que la visión ignaciana se reparta para el mundo y una parte de esa situación es hacer que tengamos conciencia de la naturaleza. Estamos todos supremamente claros que si es que no tenemos cuidado de la naturaleza, si es que no respetamos la naturaleza, vamos a quedarnos sin un lugar donde vivir. Si no tenemos donde vivir, ¿qué vamos a hacer? O sea, donde no hay planeta Venus, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los objetivos de Love for Science, convertirnos en una fuente de divulgación científica y de conciencia ambiental. Aparte de eso, como ustedes vieron, los chicos tienen publicaciones y nos gusta eso, tratar de hacer que todo lo que los chicos investigan, porque todos los trabajos que se hacen en la universidad son grandes, son ampliados, se los conozcan por todos. Si ustedes quieren escribir algo, porque empiezas desde escribir un ensayo hasta escribir un artículo que ya está muchísimo más elaborado, es la oportunidad. Nosotros hacemos este tipo de cosas y por supuesto, tratar de entender que la convivencia es para todos. O sea, nosotros somos un grupo que está completamente… es multidisciplinario. Nosotros no estamos aquí solo que los biólogos por acá, los micros por acá y los… no, estamos uniendo todas las ciencias porque de eso se trata, hacer algo multidisciplinario. Entonces, como tal, Love for Science tiene tres etapas, una de participantes, una de asociados y una de organizadores. Ustedes, como están en el colegio, pueden ser participantes, pueden desde ya empezar a formar parte de la Universidad Católica. ¿Cómo? Si ustedes desean, se van a… y les vamos a contar, se van a abrir aquí en el colegio tres células, una para primer bachillerato, otra para segundo y otra para tercer bachillerato. Todos los que quieran participar de ellas, pueden aplicar. ¿Qué vamos a hacer en estas células? Es trabajo científico, es colaborativo, o sea, no es que van a sentarse a recibir más clases, no, nada que ver, sino que van a hacer sus temas, sus ideas. Por ejemplo, si quieren desarrollar un experimento, lo van a poder socializar y vamos a poder trabajar alrededor de ese experimento. Si ustedes quieren hablar de algún tema en particular que les apasione sobre la ciencia, se va a poder hacer eso. Además de que también van a tener acceso a la universidad, porque como les contaron, la universidad tiene laboratorios, tiene museos, tiene el CICEAL, tiene un montón de cosas y siendo parte de Law for Science, como ustedes, como asociados, podrían acceder a conocer, participar y trabajar dentro de estos laboratorios. Además de esto, habrán salidas de campo en las que, no sé, por ejemplo, podríamos ir a ver algo de insectos, algo de hongos, se podrán planear situaciones alrededor de esto y queremos que sean parte. Entonces, si es que les interesa, al final de esto, les voy a mostrar un código QR que quiero que lo escaneen, aunque creo que les estaban pasando unas hojas, ¿verdad? Ya, si las escanearon y contestaron el formulario, por favor, espero a los futuros miembros de Law for Science. Obviamente, ustedes ya, si están a punto de graduarse, pues ya tienen casi un pasito en la carta, así que, bienvenidas. Ahora, si es que ustedes continúan dentro del programa, a partir de los seis meses de pertenencia, se van a convertir en asociados, como son todos mis compañeros que están acá, bueno, casi dos, la crisis organizadora. Entonces, los asociados, ¿qué hacen? Ya participan más profundamente de las charlas, pueden venir a dar charlas, así como lo han hecho ellos y también tienen voz en las decisiones que se toman en el grupo y finalmente estamos los organizadores, somos los que hemos estado más de un año dentro del grupo y organizamos, como bien dice la palabra y así se trabaja en Love for Science. Así que chicos, también recuerden, nosotros tenemos redes sociales, nos encontramos en arroba Love for Science 2020 en Instagram y lo mismo para TikTok, así que no crean que no hay TikTok, todos tenemos TikTok, Instagram y si quieren, y eso es lo chévere, o sea, si ustedes desean y quieren hacer publicaciones y quieren que les conozca más gente, tener más público, convertirse en influencers de la ciencia, pueden estar en Love for Science, todas sus publicaciones serán receptadas y distribuidas a través de nuestras redes sociales. Así que eso chicos, les agradezco, gracias por su atención a los que atendieron, no mentira, gracias a todos de hecho, a los tiempos, dime, tienes una pregunta, no, estaba saludando, dale, ole, ¿cómo te va? Entonces, eso chicos, gracias a todos y bienvenidos a Love for Science y bienvenidos a la Católica. entonces ya para cerrar estas presentaciones, les agradezco muchísimo su atención, más información con respecto a becas, a descuentos, ustedes las tienen en la página web de la PUSE, entonces ustedes entran a la página de la PUSE, ustedes ven las carreras, microbiología, biología y química y ustedes van a tener más detallado el aspecto de cuándo inician las carreras, cuándo se dan los primeros, las primeras inscripciones y todo lo demás. Entonces, nuestras carreras generalmente se suelen abrir el segundo semestre del 2022, para aquellas personas que estén interesadas, el segundo semestre sería más o menos entre junio y julio, comenzaría todo lo que serían las inscripciones y luego matrículas para que se vayan proyectando para allá, para las ciencias exactas y naturales. Bueno, para mí ha sido un gusto, también soy de los estudiantes de los colegios de la Compañía de Jesús, me gradué en el Colegio San Felipe Neri de la ciudad de Río Bamba y la Compañía de Jesús me ha dado la oportunidad también de desarrollarme en el campo científico, soy profesor también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y por aquí fui o tuve el gusto de ser profesor de Michelle y Leslie, que son estudiantes de zoología. Entonces, también para decirles a los chicos que están acá también, si alguna vez piensan que también pueden realizarse como profesionales y como sacerdotes, también esa es otra posible opción también. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Bueno, de parte del Colegio San Gabriel, de nivel bachillerato, estudiantes, profesores, autoridades del colegio, les agradecemos muchísimo su visita y ese interés que muestran no solamente por la ciencia, sino por la investigación y por resolver problemas que están muy presentes en nuestro país, como las enfermedades y la investigación sobre esas enfermedades. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros estos momentos y compartir también su conocimiento conocimiento y su presencia. Nos gusta mucho escuchar porque esto abre las puertas del interés y abre las puertas del gusto también. Así que chicos, ya saben que la Universidad Católica tienen también esta oportunidad de continuar sus estudios y su interés por las ciencias. ha sido una alegría verle nuevamente a Neil Machado que estuvo aquí los seis años de estudios secundarios. Muchas gracias y gracias padre Guevara, usted siempre está con nosotros ayudándonos y muy interesado en que parte de nuestros estudiantes también se integren a la investigación y al gusto por las ciencias. Muchas gracias. Bueno, será hasta una próxima, bienvenidos al programa de Law for Science para quienes decidan ser parte de él. Hasta pronto. Aplausos. Aplausos.